A pesar de los intentos de organizaciones ambientalistas para postergar la realización a audiencia pública por el dragado de la ría hasta Puerto Cuatreros, ya está abierta la convocatoria para quienes deseen participar como expositores el próximo 16 de noviembre. Vale recordar que, entre otras acciones, un grupo presentó una medida cautelar en la justicia para la suspensión de la reunión. Hemos manifestado ante lo que es la preocupación respecto al estudio de impacto ambiental que se ha dado a conocer porque nos parece que es un documento incompleto y en ese sentido notamos que falta, además de otros errores muy graves que tiene, adolece el estudio de un estudio de riesgo. Entonces, la evaluación de riesgo es un instrumento esencial en este tipo de proyectos, sobre todo donde está implicada la seguridad pública, la seguridad de la navegación y además la protección del ambiente, que es lo que más nos interesa. Sin embargo, el municipio puso a disposición los antecedentes del proyecto del dragado que se pueden encontrar en la Secretaría de Gobierno. La audiencia se realizará en el Centro de Jubilados de General Serri. Tendrá la finalidad de evaluar los efectos negativos y significativos en el ambiente del proyecto de dragado para la extensión del canal de acceso hasta Puerto Cuatreros. De todas maneras, las autoridades comunales se encargaron de resaltar que no será vinculante. Para los interesados en tomar la palabra, existen dos requisitos. Deberán entregar una copia escrita con los fundamentos de su exposición y aquellos que participen en representación de personas jurídicas, tendrán que acreditar su carácter y su designación para presentarlos en la audiencia.